Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever y continuamos con la gestión de nuestra renta virtual y del capítulo anterior dejamos la línea de mercancías pues que no funcionaba y el tema estaba en que esta estación no estaba conectada, aunque si estuviese conectada por carretera pero no lo detectaba, no se iluminaba esto, la fábrica con lo cual daba como que no estaba conectada así que he tenido que modificar el trazado, he tenido que renovar aquí pasaban las viejas vías, incluso la curva he tenido que hacerla un poco más cerrada he modificado también este tramo de por aquí he creado ya los cantones y demás, está ya todo creado más o menos, sí, aunque sea un poco largo quizás aquí algún semáforo habría que poner pues quizás sí, vamos a ponerlo antes de nada a ver, este por aquí por ejemplo y este en el sentido contrario ahí está eso sí, vamos a poner en marcha el juego y ya veía así, ahora cuando se selecciona la estación se ilumina la fábrica, pues como la haría esta por ejemplo y ahora solo es esperar a que estas empresas empiecen a producir se den cuenta de que ya tenemos ambas estaciones perfectamente la línea creo que ha quedado bien, que no ha sido modificada y se ha enterado el juego sin mayores dificultades esto empezará, me imagino que a producir en breve esperemos o no, o quizás no quizás hasta que no llegue a su destino digamos, no se entera vamos a ver que llegue a su destino y a ver si se va enterando ahí está, vale veis, ya va llegando las piedras perfecto bueno, pues ha funcionado la modificación del trazado nos ha costado un dinerillo bastante majillo hemos creado aquí una especie de carreterucha y demás para que se enterase por ambos sentidos porque si no, no funcionaba y bueno, pues nada es a esperar a que empiecen las mercancías hemos intentado putear la consa pero no lo hemos conseguido en fin, vamos ya con la siguiente línea en esta ocasión vamos a pasar carbón y mineral de hierro aquí a la acería compacta a la acería de Badajoz para que empiece a sacar acero y generar acero para luego fabricar herramientas que teníamos por aquí aquí está una fábrica de herramientas podríamos también esto que no sé ni lo que es fabricar mercancías parece queso desde aquí supongo que sea una caja o algo para luego transportarlos ya a las ciudades y demás así que lo primero que vamos a hacer es crear esas rutas también podríamos o igual, mejor pensado empezar por la línea de petróleos pues nada, vamos a por ello yo creo que sí que igual es mejor así que vamos a poner en pausa el juego ya que vamos a a tener que crear una estación vamos a ver tú 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 vamos a poner la normal vamos a poner tres vías curva segunda conexión no una conexión entonces la curva es a la inversa creo si no la hemos liado vale, pues vamos a ver el ángulo quizás un poquitín menos vale, perfecto ese podría ser válido hay colisión a nivel del terreno bueno, eso es porque tenemos las vías ferroviarias a ver vamos a si no vemos un poquitín yo creo que así porque el 3 aquí se cierra demasiado la curvatura 1 es demasiado cortita así vale, pues yo creo que si la ponemos por aquí no habrá tanto problema espero y deseo lo único es la carretera no sé si llegará vamos a primero hacerla vamos a ver si es capaz de llegar aunque sea de alguna manera un poco extraña a ver así por ejemplo madre mía vaya desnivel y vamos a ponerlo más o menos por aquí yo creo que ahí sí que podríamos poner nuestra estación vamos a ver sí podría ser bueno vamos a probar a eliminar el tramos de vía ferroviaria vamos a ver y a ver si de alguna manera bueno mira aquí encajaría no sé si la carretera llegará vamos a probar mira es que prácticamente lo hemos calcado vale pues vamos a ver si la carretera nos lo permite pendiente demasiado alta pues quizás vamos a decirle que empiece a subir así para que ya no haya tanta pendiente vamos a ver vamos a eliminar así y quizás así yo creo que así la curva es demasiado grande dice vamos a ver esto es lo que no mola del juego a ver si ahí vale perfecto y ahora si ya me dice que está perfecto vale pues lo hemos lo hemos clavado la primera a ver aquí dice que la curva es demasiado grande bueno pues nada no me gusta porque vamos a eliminar los anóforos pero bueno tampoco hay mayor problema a ver entra 107 km por hora bajamos un poquitín la velocidad bueno pues que le vamos a hacer vale pues esto vamos a ir pegándolo aquí perfecto a velocidad reducida vamos a eliminar estos anóforos ya que aquí ya no sirven para nada y cruzamos la primera vía y vamos a cruzar a la siguiente a ver ahí perfecto vale pues ya tenemos una parte hecha así si vendría por aquí por aquí o si salía por aquí por aquí vale y vamos a hacer lo propio en el sentido contrario ahí está vamos a ver lo pegamos a la vía principal aquí y ya nos metemos con el primer cambio de agujas vale perfecto y vamos al siguiente a ver al siguiente desde aquí a ver aquí por ejemplo perfecto vale pues vamos a proteger las salidas de las estaciones en este sentido aquí podríamos poner para que frene aquí la entrada esto sería el cantón de entrada vamos a ver cómo quedan bueno vale el cantón este va a ser un poco largo pero bueno en teoría se quedaría esperando la estación pues como harían los trenes reales y esto vamos a poner por aquí este no este lo vamos a dejar aquí aquí mismamente aquí estaría y lo mismo vamos a ver cómo está el otro cantón dónde está bueno si vemos que se forma mucho tráfico acortamos estos cantones pero no creo que haya que vaya a haber tanto tráfico bueno pues y ahora vamos a crear vale aquí está el depot que habíamos creado quizás habría que generar un depot crear un depot general y vamos a ver dónde estaba la refinería que no la encuentro aquí está vale pues llegará por ejemplo la vía hasta aquí y aquí hacemos bifurcación y vamos a poner estación pues en este caso termino o ponemos esta esta la verdad es que es bastante chula me gusta a ver lo que pasa es muy grande quizás para esto así que vamos a poner una estación terminal de dos andenes de momento tatí 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 ya que así queda mucho mejor quizás algo en curva vamos a ver creo que es para este lado pues para que ayude a llegar al tren vale pues así y en vez de de bifurcar por aquí pues lo haremos un poco más mira aquí aprovechando que están aquí los hemofros pues vamos a ello pues aquí pues están están de mismamente tampoco uno que otro vamos a hacer que vaya la vía quizás por aquí y ahora ya que empiece a suburcar el terreno que quede lo más pegado ahí aunque entre a poca velocidad total es un tren de mercancías entre 89 a 59 en el paso a nivel me parece un poco bestia a ver vamos a sacar de aquí la vía vamos a hacerlo por aquí por ejemplo sí, por qué no y vamos a ver a ver, vamos a hacer por aquí, hasta aquí, paralelo, ahí está por lo menos para que vaya a buena velocidad y así hacemos una pequeña curva no, eso no podría hacer el juego es increíble lo de este juego bueno, pues vamos a hacer una cosa a ver, vamos a eliminar algún trazado es increíble, a poco que saques de aquí la vía a ver, si lo hacemos directo a la estación, a ver que nos sale 59, es una velocidad bastante reducida nos dice que la pendiente es demasiado grande también, tócate los pies y si lo hacemos del sentido contrario, a ver, también, pendiente demasiado grande pues nada, vamos a hacer una cosilla, vamos a poner aquí la salida vamos a eliminar este tramo a ver, vaya, vaya por dios, ya está tocando las pelotas el juego con borrados y cosas raras y pues nada, esto lo vamos a hacer ya directo y que sea lo que dios quiera así y así y nos evitamos de chorradas y de chorradas vale, pues vamos a poner aquí vamos a eliminar estos semáforos y vamos a trasladarlos unos poquitos metros, ahí está y aquí mismamente aquí, perfecto pues nada, el semáforo que controla este lado del tráfico que pare por aquí y vamos a ver vale, pues el que controla este lado se va a quedar aquí lo mismo con este por aquí de momento solo vamos a sacar un tren así que vamos a poner vía única es una empresa y si quieren pues que paguen ellos la doble vía no se lo vamos a pagar nosotros por cierto, vamos a poner en marcha el juego que no sé por qué estaba parado supongo que por algún motivo y entonces vamos a ver dónde podemos poner cochera sería bueno ya que aquí vamos a sacar bastantes trenes poner alguna cochera pues quizás por aquí para ir a ambos ambas lados o quizás aquí mejor mira, aquí mismo, venga entre esos semáforos lo controlaremos el tren 20 ha alcanzado su final, su vida útil vamos a ponerlo por aquí por ejemplo, así esperemos que venga bien ahí y vamos a hacer lo propio por este lado a ver si nos lo pilla el ratón ahí está perfecto creo que sí vamos a ver sí perfecto de momento lo vamos a hacer que salga para esta vía así y nada pues vamos a colocar el depot a ver sí ahí perfecto y vamos a bueno, no antes de comprar tren mejor vamos a crear la bueno, espérate petróleo bueno, los vagones de petróleo se pueden reusar así que podríamos hacer una cosa si se puede yo creo que sí se va a poder a ver primero vamos a crear la línea y vamos o por supuesto tiene que ir a esta estación le diremos que pare en el andén 3 va a venir por aquí por supuesto hacia su estación que aquí está y después va a parar aquí que eso lo haremos ahora bueno, lo vamos a ir haciendo así perfecto y vía 5 vale sí, la de mercancías y le vamos a decir que des descargar no entiendo sí lo haz vale y aquí le vamos a decir si es que se puede que no sé si se podrá a ver carga completa un cargamento carga completa todos entiendo que se podrá hacer a ver aquí me está diciendo faro fábrica de metales de construcción vale me imagino que será porque ha sacado todo el material y no puede vamos a poner un segundo pausa que si no nos vamos a volver locos a ver cerrocarril de mercancías gasolinas Lisboa venga Lisboa guión 01 luego ya veremos a ver qué nombres les ponemos yo creo que así igual un poco descriptivo a ver intenta despachar exactamente no tenemos no despachamos las mercancías con lo cual vamos a crear un nuevo andén a ver por ejemplo así y vamos a ponerlo por aquí ahí perfecto y vamos a hacer lo propio en el sentido contrario a ver por ejemplo por aquí así por ejemplo y a unirlo al andén y nada vamos a colocar semáforitos de gestión y de control a ver aquí uno y otro aquí y este tendríamos que eliminarlo y traerlo más para atrás ahí está y obviamente colocar dos a ver vamos a ver este tendría que ponerse aquí y este aquí para controlar este tramo ahí está y lo propio en el sentido contrario ah mira en el sentido contrario no lo teníamos puesto esto parece un piquete de entrevías a ver pues nada si no estaba se lo colocamos ahora en un volado y ya está sí pues creo que sí estaba bueno pues ahora ya no está vale pues esto lo hacemos así y tendremos que comprar trenes que despachen estas mercancías aquí la putada es con todo el cambio que hemos hecho colocar aquí una estación de mercancías va a ser un poco complicado quizás la podríamos poner aquí adelante sí puede ser no sería mala opción pero vamos a aprovechar de momento ya que en Lisboa tenemos ya la cochera vamos a poner en marcha el juego pues vamos a sacar un nuevo tren de mercancías comprar trenes esta vez en vez de Comsa no vamos a gestionar nosotros Renfe así que mira vamos a pillar la 253 de mercancías un poquitín cara pero oye la ocasión lo merece y vamos a llevar a ver cuál se puede llevar lo que sería bueno el 31 o el 34 pero no es lo que no podemos llevar y Arroscoria material de construcción que son hasta 17 a ver qué más tenemos a ceros 16 16 de 14 a 16 queda mejor yo creo que en vez de usar uno de estos estos en teoría no sé yo si podrían llevar eso así que venga a ver esto pues este mira lo vamos a llevar le vamos a decir que material de construcción aunque solo 14 pero yo creo que es un poco más real que este a ver pues vamos a ver por aquí por aquí el tamaño que 20 metros de la locomotora 36 52 69 85 eran 160 así que nos vamos a pasar bueno pues esto ya está y le vamos a asignar la línea ninguna no pues no tenemos hecha hemos hecho la de gasol le hemos hecho la de gasol gasolinas a ver pero a ver que la hemos liado a ver ferrocarriles de mercancías ah vale no no la hemos liado vale pues tenemos que crear una nueva línea que sería esta de aquí por ejemplo y ahora hay que estudiar bien donde va a parar y donde no va a parar los trenes y aquí nos ha cogido la misma vía eso no me interesa así que esto tendrá que ir a la terminal 6 puede ser no la 6 no es a ver ah vale la 4 entiendo entonces ahí está perfecto vale pues esa se queda ahí y en el norte de Lisboa vamos a ponerlo ferrocarril de mercancías ladrillos Lisboa 0 seguramente luego al final mucho digo que tengo epa vaya por dios a ver ladrion que tengo que cambiar el nombre y luego muchas veces no se lo cambio pero bueno a ver vamos a ver vamos a alejarnos que si no no llegamos nunca vale este pararía por aquí vamos a hacerle no me gusta esa parada ya que los trenes de mercancías digo de pasajeros circulan por donde circulan a ver donde circula la estrella giralda vale circula por aquí por aquí eso no me hace mucha gracia así que este tendría que parar en la otra en el otro andén en el and no en el andén uno ahí está junto con los trenes de mercancías y bueno creo que así no se molestará mucho entiendo y si no estaremos ahora atentos así que vamos a comprar nuestro nuevo tren donde estaban las cocheras aquí madre mía ahora ya se empieza a complicar la verdad ahora es igual empieza lo más divertido ahí está saliendo nuestra 353 de mercancías con el emblema de mercancías de renfe ahí está a ver si la podemos ver renfe mercancías ahí está preciosa la 253 pues justo si hubiésemos pillado otro vagón lo hubiésemos liado vale a ver que está que hace a la espera de que haya caminos libres vale es porque se le ha entrado esta locomotora bueno pues a ver si circula vamos a comprobar que vaya todo bien vale por el cambio de agujas vale perfecto bueno pues está está quedando bastante palagazo está quedando bastante bien ahí está acelerando a toda pastilla para coger los 120 kilómetros por hora bueno pues yo creo que no va a haber mayores complicaciones ahí están cambiando encontrándose las dos compañías ferroviarias que existen en el juego ahí está muy bien bueno pues ahora en cuanto se entere de que le hemos metido un tren que transporta mercancías empezará ahí están ya empiezan a sacar a despachar los ladrillos pues lo nuestro vamos a hacer lo que teníamos pensado vamos a ver comprar trenes y vamos a ver si funciona lo que lo que he pensado quizás podríamos poner no vamos a pillar un tren de mercancías propio de la casa no queremos y vamos a ver ya que es de petróleo pues vamos a ver agip eso que más empresas de hl pues no la verdad es que no estos de cargo ah no estos son para cereales bueno pues vamos a pillar pues eso por ejemplo 24 de petróleo está muy bien muy bien un poquitín caro el vagón pero está bien venga vamos a comprar 1 2 3 4 5 105 metros 6 y 7 8 vale perfecto y vamos a hacer una cosita que quizás esto sea lo que se puede hacer esto llevará petróleos y gasolinas uno solo petróleos bueno vamos a probar a ver si de esta manera tal y como lo tenemos funciona como yo creo y como yo espero bueno vamos a ponerlo por ahí esperemos que no empiece a dar problemas de circulación vamos a comprobarlo ahí está preciosa la 2 5 3 arrastrando ese convoy de de petróleos o de vagones cisterna quizás deberíamos empezar a dar uso andenes para la ida y las vueltas pues si yo creo que no sería mala idea vale utiliza no entiendo por qué no utiliza la línea de paso vale claro porque tiene que parar a descargar bueno pues de momento que lo utilice así yo lo que quiero comprobar es que no haya mayor problema a ver que pasa hay dos trenes que se están encontrando y ya verás como aquí son ¿por qué? porque hay dos trenes esperando en salida vamos a poner pausa el juego vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿por qué? por el tráfico por el tráfico quizás para evitar estas movidas ya que tenemos aquí varios cambios de aguja podríamos hacer una cosita permitir el tráfico o una de las estaciones que se quede sin cantones vamos a hacer vamos a ver vamos a pensarlo porque mira ya se nos empieza a complicar un poquito el juego bastante interesante quizás a ver este podríamos ponerlo hasta aquí o quizás por aquí lo que pasa si lo ponemos aquí tenemos el problema vamos a ver si de esta manera no así de esta manera no no porque lo sigue dando como cerrado bueno este parece que sí que que pasa de ello hasta el cambio de agujas tócate las pelotas a ver a ver como podríamos solucionar a ver es el tren 21 que es este y el tren 10 que es este este se ha visto en medio de toda la broma a ver este que tren es es el giralda y la fruta de giralda por donde pasa vale todos pasan por la misma vía para la ida y para la vuelta claro es un problema usamos básicamente la misma línea hombre por un lado es normal al final quizás al estrella giralda podríamos decirle que vaya a la vuelta a ver donde estás Lisboa 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 a la vuelta y que utilice el andén 1 esto sería la vuelta no? si que utilice el andén 1 de esta forma liberamos aunque luego se pega se pega con el Lusitania pero Lusitania no sigue para adelante así que se quedaría esperando a la entrada de la estación entiendo y si no lo vamos a hacer que lo entienda colocando un semóforo que gestione la entrada aquí perfecto bueno pues vamos a ver si de esta manera el tren este empieza a andar vale ese ya lo ha entendido vale ya solo nos queda modificar estas dos líneas vamos a ver este es la línea Lisboa Faro que para obviamente en la misma vía que nosotros y este pues lo mismo por lo que veo vale vale el problema está en que quizás uno de estos dos tendría o debería de usar otra de las vías vamos a ver quizás sí este le vamos a decir que a partir de ahora utilice la otra vía vamos a ver norte de Lisboa este que use la terminal 2 así deja toda esta vía libre y ahora sí que si ponemos aquí semáforos de salida no debería haber mayor problema vamos a ver bueno espérate igual así se ha solucionado vamos a ver vamos a meterle un poco de chicha al fuego que pase ese tren no claro que no no se ha solucionado porque están los dos tienen la misma vía así que a este le vamos a dar media vuelta y entiendo que ya no debería haber problemas espero y deseo claro es que ahora tenemos el problema de que tenemos que comprobar que nuestras líneas están bien están bien construidas ahí va nuestro tren de petróleo ahí está esperando a que pase el mercancías vaya finanza que ha pegado en el túnel y vamos para allí porque cada vez que esté el tren parado vamos a perder dinerito y eso no nos vale vale si viene por aquí entiendo que la vuelta tendrá que venir por acá por la vía externa a ver vale llenando ahí el tren vamos a ver cómo está 37, 192 vale bueno claro sí es la primera ruta que hace el pobre tren vamos a ver por dónde va vale ahí quizás deberíamos de hacer de cuatro carriles para que los trenes que van de paso pues no tengan que venir por aquí ahí está bueno aquí la parada aunque ha hecho una parada sin semáforo supongo que será porque habrá visto circulación bueno y bueno parece que sí que se puede liberar el tráfico vale aquí los trenes a la vuelta no se molestan a la ida sí que uno de los trenes podría molestar eso sí que no mola bueno ahí llega este tren con materiales de construcción hacia Lisboa vale y ahora ¿qué tenemos que hacer? obviamente tenemos que transportar los ladrillos aunque creo que esta estación pilla algo de industria vamos a ver cómo está esto vamos a cerrar vale pilla algo de industria con lo cual en principio de momento lo va a ir pillando ¿no? porque este tren es el que lleva la de Josip vale pues de momento las industrias llegan aquí pues pilla estas dos pero habrá que crear el transporte de carreteras eso lo haré yo luego fuera de cámara porque se nos ha alargado un poquitín el capítulo con los problemas ferroviarios la ampliación pues quizás vamos a tener que hacerlo así que pase el tráfico de viajeros fuera por fuera mejor dicho por esta estación porque si no se nos va a acumular muchísimo tráfico y eso sinceramente no me mola nada ya que aquí hay un montón de de tráfico así que vamos a hacerlo vamos a ampliarlo número de vías cuatro hay colisión ¿con qué? ¿con qué tienes colisión? ¿con esto? no me jodas te hago la mar bueno es igual total como nos usamos confirmamos la instrucción aplicamos la ampliación ahí está y ahora lo volvemos a colocar no ha habido mayor problema aquí no ha pasado nada no entiendo lo de la puta colisión pero bueno aquí ya está o quizás podríamos haberlo puesto por aquí si va a ser mejor quizás vamos a quitarlo más que nada para que lo pille de aquí de la estación y lo podamos transportar hacia las industrias sin que nos dé por saco el juego ni nos meta piedra y bueno pues vamos a ver cierto cierto hemos puesto el trófico a ver pero no lo hemos unido a las vías principales así vamos a ver que nos deje antes de cambio de aguja por qué no bonito por qué no me dejas qué curva demasiado no hay que he hecho cuartos vamos a sacar un pequeño tramo no si al final ya verás tú nos va a costar dios y ayuda bueno pues vamos a ver vamos a unirla lo más pues eso lejos posible hasta aquí solo nos dejaría ya que tenemos el otro cambio y a ver si esto nos deja unirla antes de que llegue a ver mira creo que sí a ver bueno perfecto mira esta ya está pues nada esto lo vamos a poner que sea de salida ahí está no porque este es el del otro sentido vale perfecto que controla todo esto junto este semóforo no debería estar aquí ya que si no bloquearía este cruce de vías vale pues vamos a hacer lo propio a ver si nos deja de alguna manera vamos a ver si tenemos esa suerte si no pues tendríamos que mover un poco ese cambio de agujas no se puede construir bueno pues no nos quedan más cojones que eliminar este de momento este cambio de agujas vamos a ver y lo vamos a colocar según salga de aquí a ver vamos a ver bonito y que sea lo más justo posible como que pendiente demasiado grande que dice este colgado vamos a ver no sé si se podrá nivelar no creo que es nivel el terreno debajo de las vías pero bueno ya empezamos con tocarnos las pelotas juego vamos a ver primero vamos a hacer que llegue la vía hasta por ejemplo aquí vamos que tiene un poco más a ver vamos a ver aquí a ver y nada más salir curva demasiado grande vale perfecto ahí parece que si nos deja ahora vamos a ver si esto podemos ponerlo aquí vale perfecto mira pues ya está bueno pues ya lo tenemos y esto a ver esto como sale esto sale por aquí y ya está controlado ahora vamos a comprobar que las líneas ahí están nuestras líneas de mercancías y pasajeros que no tienen que entrar por la estación usan las vías laterales de esta estación pues ole 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 y nada vamos a dejar el capítulo este por aquí que se nos ha alargado un poquito bastante y nada muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo todo